8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Durante más de un siglo, las mujeres mexicanas han luchado por el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales. Actualmente, la paridad es un principio constitucional que rige las elecciones, garantizando que en el 50% de las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular sean postuladas mujeres. También se contempla que las fórmulas de candidaturas estén integradas por el mismo género y sean postuladas en distritos con posibilidades reales de obtener el triunfo, además de que el orden de prelación se integre con alternancia entre los géneros. A pesar de estos significativos avances, aún persisten desigualdades. Los cambios estructurales son necesarios para asegurar que la participación política de las mujeres sea libre de discriminación y violencia política por razón de género. En estas elecciones 2024, tenemos la oportunidad de contribuir a forjar una democracia incluyente, justa e igualitaria. Elecciones Oaxaca 2024. Tu voto lo puede todo. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.